Música Capítulo 255 Informose el dragón del estado de los fieles y de todos los lugares donde se predicaba la fe de Cristo, por relaciones que le trajeron los demonios, y dioles nuevas órdenes para que unos asistiesen a perseguirlos, asignando mayores o menores demonios, según la diferencia de los apóstoles, discípulos y fieles. A otros ministros mandó que fuesen y viniesen a darle cuenta de lo que fuese sucediendo, y llevasen órdenes de lo que habían de obrar contra la iglesia. Señaló también Lucifer algunos hombres incrédulos, pérfidos y de malas condiciones y depravadas costumbres, para que sus demonios los irritasen, provocasen y llenasen de indignación y envidia contra los seguidores de Cristo. Y entre ellos fueron el rey Herodes, por el aborrecimiento que tenían contra él mismo Señor, a quien habían crucificado, cuyo nombre deseaban borrar de la tierra de los vivientes. También se valieron de otros gentiles, más ciegos y asidos a la idolatría. Y entre unos y otros investigaron estos enemigos con desvelo cuáles eran peores y más perdidos, para servirse de ellos y hacer los propios instrumentos de su maldad. Y por estos medios encaminaron la persecución de la iglesia, y siempre ha usado de esta arte diabólica el dragón infernal, para destruir la virtud y el fruto de la redención y sangre de Cristo. Y en la primitiva iglesia hizo grande estrago en los fieles, persiguiéndolos por diversos modos, de tribulaciones, que no están escritas ni se saben en la iglesia. Aunque por mayor lo que dijo San Pablo en la Carta de los Hebreos, de los antiguos santos, sucedió en los nuevos. Y sobre estas persecuciones exteriores, afligía el mismo demonio y los demás a todos los justos, apóstoles, discípulos y fieles, con tentaciones ocultas, sugestiones, ilusiones y otras iniquidades. Como hoy lo hace con todos los que desean encaminar por la divina ley y seguir a Cristo nuestro Redentor y Maestro. Y no es posible en esta vida conocer todo lo que en la primitiva iglesia trabajó Lucifer para extinguirla, como tampoco lo que hace ahora con el mismo intento. Pero nada se le ocultó entonces a la Gran Madre de la Sabiduría, porque en la claridad de su eminente ciencia conocía todo este secreto de las tinieblas, Y aunque los golpes y las heridas, cuando nos hayan prevenidos, no suelen hacer tan grande mella en nosotros. Y la prudentísima reina estaba tan capaz de los trabajos futuros de la Santa Iglesia, y ninguno le podía venir de improviso y con ignorancia suya. Con todo eso, como tocaban con los apóstoles y en todos los fieles, leerían el corazón, donde los tenía con entrañable amor de madre piadosísima, Y su dolor se regulaba con su casi inmensa caridad, y muchas veces le costara la vida, si como he repetido en diversas partes, no la conservara el Señor milagrosamente. Y en cualquiera de las almas justas y perfectas, en el amor divino, hiciera grandes efectos el conocimiento de la ira y malicia de tantos demonios, Tan vigilantes y astutos, contra tan pocos fieles sencillos, pobres y de condición frágil, y llena de miserias propias. Con este conocimiento, olvidara a María Santísima otros cuidados de sí misma, y todas sus penas, si las tuviera, por acudir al remedio y consuelo de sus hijos. Multiplicaba por ello sus peticiones, suspiros, lágrimas y diligencias. Daba les grandes consejos, avisos y exhortaciones, para prevenirlos y animarlos, particularmente a los apóstoles y discípulos. Mandaba muchas veces con imperio de reina a los demonios, y les sacó de sus uñas innumerables almas, que engañaban y pervertían, y las rescataba de la eterna muerte. Y otras veces les impedía grandes crueldades y acechanzas que ponían a los ministros de Cristo, porque intentó Lucifer quitar luego la vida a los apóstoles, como lo había procurado por medio de Saulo. Y arriba se dijo, y lo mismo sucedió con otros discípulos que predicaban la santa fe. Con estos cuidados y compasión, aunque la Divina Maestra guardaba suma tranquilidad y sosiego interior, sin que la solicitud de oficiosa madre la turbase, y en el exterior conservaba igualdad y serenidad de reina. Con todo eso, las penas del corazón la entristecieron un poco el semblante, en la esfera de su compostura y apacibilidad. Y como San Juan Evangelista la asistía con tan desvelada atención y dependencia de hijo, no se le pudo ocultar a la vista de esta águila perspicaz, la pequeña novedad en el semblante de su madre y señora. Afligióse grandemente el evangelista, y habiendo conferido consigo mismo su cuidado, se fue al Señor, y pidiéndole nueva luz para el acierto, le dijo, Señor y Dios inmenso, y reparador del mundo, confieso la obligación en que sin méritos míos y por sola vuestra dignación me pusisteis, dándome por madre a la que verdaderamente lo es vuestra. Porque os concibió, parió y alimentó a sus pechos. Yo, Señor, con este beneficio quedé próspero y enriquecido con el mayor tesoro del cielo y de la tierra. Pero vuestra madre y mi señora quedó sola y pobre sin vuestra real presencia, que ni pueden recompensar ni suplir todos los ángeles ni los hombres. Cuanto menos este vil gusano y siervo vuestro. Hoy, Dios mío y redentor del mundo, veo triste y afligida a la que os dio forma de hombre, y es alegría de vuestro pueblo. Deseo la consolar y aliviarla de su pena, pero soy insuficiente para hacerlo. La razón y amor me solicitan, la veneración y mi fragilidad me detienen. Dadme, Señor, virtud y luz de lo que debo hacer en vuestro agrado y servicio de vuestra digna madre. Después de esta oración quedó San Juan dudoso un rato, sobre si preguntaría a la gran señora del cielo la causa de su pena. Por una parte lo deseaba con afecto, por otra no se atrevía, con el temor santo y el respeto con que la miraba. Y aunque alentado interiormente llegó tres veces a la puerta del oratorio donde estaba María Santísima, le detuvo el encogimiento para no entrar a preguntarla lo que deseaba. Pero la Divina Madre conoció todo lo que San Juan hacía y lo que pasaba por su interior. Y por el respeto que la Celestial Maestra de la Humildad tenía al Evangelista como sacerdote y ministro del Señor, se levantó de la oración y salió a donde estaba, y le dijo, Señor, Decidme lo que mandáis a vuestra sierva. Ya he dicho otras veces que la gran reina llamaba señores a los sacerdotes y ministros de su Hijo Santísimo. El Evangelista se consoló y animó con este favor, y aunque no sin algún encogimiento respondió, Señora mía, la razón y el deseo de serviros me ha obligado a reparar en vuestra tristeza, y pensar que tenéis alguna pena de que deseos veros aliviada. No se alargó San Juan en más razones, pero la reina conoció el deseo que tenía de preguntarla por sus cuidados, y como prontísima obediente, quiso responderle a la voluntad, antes que por palabras se la manifestase como a quien reconocía por superior y le tenía por tal. Volvióse María Santísima al Señor y dijo, Dios mío e hijo mío, en lugar vuestro me dejasteis a vuestro siervo Juan, para que me acompañase y asistiese, y yo le recibí por mi prelado y superior, a cuyos deseos y voluntad, conociéndola, deseo obedecer, para que esta humilde sierva vuestra siempre viva y se gobierne por vuestra obediencia. Dadme licencia para manifestarle mi cuidado, como él desea saberlo. Sintió luego el fiat de la divina voluntad, y puesta de rodillas a los pies de San Juan Evangelista, le pidió la bendición, y le besó la mano, y pidiéndole licencia para hablar, le dijo, Señor, causa tiene el dolor que aflige mi corazón, porque el Altísimo me ha manifestado las tribulaciones que han de venir a la iglesia, y las persecuciones que han de padecer todos sus hijos, y mayores los apóstoles. Y para disponer en el mundo y ejecutar esta maldad, he visto que ha salido a él de las cavernas, de lo profundo, el dragón infernal, con innumerables legiones de espíritus malignos, todos con implacable indignación y furor, para destruir el cuerpo de la Santa Iglesia. Y esta ciudad de Jerusalén se turbará la primera, y más que otras, y en ella quitarán la vida a uno de los apóstoles, y otros serán presos y afligidos por industria del demonio. Mi corazón se contrista y aflige de compasión, y de la contradicción que harán los enemigos a la exaltación del nombre santo del Altísimo y remedio de las almas. Con este aviso se afligió también el evangelista, y se turbó un poco, pero con el esfuerzo de la divina gracia respondió a la gran reina, diciendo, Madre y Señora mía, no ignora vuestra sabiduría, que de estos trabajos y tribulaciones sacará el Altísimo grandes frutos para su iglesia, y sus hijos fieles, y que les asistirá en su tribulación. Aparejados estamos los apóstoles para sacrificar nuestras vidas por el Señor, que ofreció la suya por todo el linaje humano. Hemos recibido inmensos beneficios, y no es justo que en nosotros sean ociosos y vacíos. Cuando éramos pequeños en la escuela de nuestro Maestro y Señor, obrábamos como párvulos, pero después que nos enriqueció con su divino Espíritu, y encendió en nosotros el fuego de su amor. Perdimos la cobardía y deseamos seguir el camino de su cruz, que con su doctrina y ejemplos nos enseñó. Y sabemos que la iglesia se ha de plantar y conservar con la sangre de sus ministros e hijos. Rogad, vos, Señora mía, por nosotros, que con la virtud divina y vuestra protección alcanzaremos victoria de nuestros enemigos, y en gloria del Altísimo triunfaremos de todos ellos. Pero si en esta ciudad de Jerusalén se ha de ejecutar lo fuerte de la persecución, paréceme, Señora y Madre mía, que no es justo la esperéis en ella, para que la indignación del infierno, por medio de la malicia humana, no intente alguna ofensa contra el tabernáculo de Dios. La gran reina y señora del cielo, con el amor y compasión de los apóstoles y de todos los otros fieles, se inclinaba sin temor a quedarse en Jerusalén para hablar, consolar y animar a todos en la tribulación que les amenazaba. Pero no manifestó al evangelista este afecto, aunque era tan santo, porque salía de su dictamen y le cedió a la humildad y obediencia del apóstol, porque le tenía por su prelado y superior. Y con este rendimiento, sin replicar al evangelista, le dio las gracias por el esfuerzo con que deseaba padecer y morir por Cristo. Y en cuanto a salir de Jerusalén, le dijo que ordenase y dispusiese aquello que juzgaba por más conveniente, que a todo obedecería como súbdita, y pediría a nuestro Señor le gobernase con su divina luz, para que eligiese aquello que fuese de su mayor agrado y exaltación de su santo nombre. Con esta resignación de tanto ejemplo para nosotros y reprensión de nuestra inobediencia, determinó el evangelista que fuese a la ciudad de Éfeso, en los términos del Asia Menor, y proponiéndolo a María Santísima, la dijo, Señora y Madre mía, para alejarnos de Jerusalén y tener fuera de aquí ocasión oportuna para trabajar por la exaltación del nombre del Altísimo, me parece nos retiremos a la ciudad de Éfeso, donde haréis en las almas el fruto que no espero en Jerusalén. Yo deseará ser uno de los que asisten al trono de la Santísima Trinidad, para serviros dignamente en esta jornada, pero soy un vil gusano de la tierra, mas el Señor será con nosotros, y en todas partes le tenéis propicio, como Dios y como Hijo vuestro. Quedó determinada la partida de Éfeso en acomodando y disponiendo lo que en Jerusalén convenía advertir a los fieles, y la gran señora se retiró a su oratorio, donde hizo esta oración. Altísimo Dios Eterno, esta humilde sierva vuestra se postra ante vuestra real presencia, y de lo íntimo de mi alma os suplico me gobernéis, y encaminéis a vuestro mayor agrado y beneplácito. Esta jornada quiero hacer por obediencia de vuestro siervo Juan, cuya voluntad será la vuestra. No es razón que esta sierva y madre vuestra, tan obligada de vuestra poderosa mano, dé un paso que no sea para mayor gloria y exaltación de vuestro santo nombre. Asistid, Señor mío, a mi deseo y peticiones, para que yo obre lo más acertado y justo. Respondióla el Señor luego, y la dijo, Esposa y paloma mía, mi voluntad ha dispuesto la jornada para mi mayor agrado. Obedeced a Juan y caminad a Éfeso, que allí quiero manifestar mi clemencia, con algunas almas por medio de vuestra presencia y asistencia, por el tiempo que fuere conveniente. Con esta respuesta del Señor, quedó María Santísima más consolada e informada de la divina voluntad, y pidió a su majestad la bendición y licencia para disponer la jornada, cuando el apóstol la determinase. Y llena de fuego de caridad, se encendía en el deseo del bien de las almas de Éfeso, de quien el Señor la había dado esperanzas, se sacaría fruto de su gusto y agrado. Fin de este episodio. Continuará. ¡Gracias! ¡Gracias!